Muy buenas tardes, bueno, vamos a seguir analizando qué nos dejó precisamente el pasado el mensaje presidencial de la presidenta Aina Bolorio, pero hay indudablemente más información, ¿no? La crisis de Venezuela, ¿hubo fraude o no? Hay una dictadura chavista en Venezuela. Vamos a discutirlo en breve también con nuestros invitados. Ya tengo precisamente ahí al ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, a quien voy a saludar de inmediato. ¿Cómo está, estimado ministro? Bienvenido a Sol TV. Le saluda a Joel Quesada. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Joel? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar en tu programa y compartir desde el punto de vista lo que hemos avanzado como gobierno y lo que esperamos también alcanzar hacia el 25. En efecto, en efecto. Muchísimas gracias por darnos, por estar aquí en el canal, bueno, a través de la plataforma. Yo quería empezar con lo último de la información, ministro, porque, bueno, se acaba ya el premier, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrián Sen, ha señalado mediante un tuit, ¿no? Ya es información nacional también que se decidió archivar la investigación por las muertes en las protestas, ¿no? En las pasadas protestas en contra, una investigación en contra de la presidente Dina Boluarte. ¿Cómo han tomado esta información desde el gabinete, ministro? Sí, muy bien, lo hemos tomado muy bien. Había una investigación muy exhaustiva por parte de la Fiscalía de la Nación. Después de todas las corroboraciones, las indagaciones que ha hecho la Fiscalía, ha concluido en que no hay por qué aperturar una denuncia contra nuestra presidenta. Ya ha decidido archivar esta denuncia y que lo hemos tomado de buena manera y también esto nos compromete a seguir trabajando más por nuestra población, por seguir cerrando las brechas en nuestro país, las brechas sociales, ¿no? Seguir con el diálogo es algo importante dentro de una democracia como vive nuestro país. ¿Era una investigación o una acusación injustificada, como ha señalado precisamente el Premier? Bueno, en sectores de la izquierda están en evidente desacuerdo con este archivamiento. Sí, era una investigación, bueno, que como decidió el Fiscal de la Nación iniciar una investigación, que por supuesto no estábamos de acuerdo, sin embargo, el Ministerio Público es una entidad autónoma, inició. Y nosotros siempre hemos confiado en que esta investigación iba a llegar a archivarse, en vista de que los hechos no se respondían a lo que se expresaba por medios y algunos otros opinólogos y otras personas que opinaban voceros, efectivamente, que opinaban distinto. Sin embargo, con el archivamiento de esta denuncia nos da la razón. Pero como digo, esto siempre nos lleva a seguir trabajando, ¿no? A seguir trabajando fuerte por justamente cerrar estas brechas, seguir en el diálogo, en la comunicación. Y lo importante es que sigamos en un país democrático, en un país que va creciendo poco a poco, hemos crecido 5.3%. Y ese es el camino por el cual, para ir cerrando estas brechas sociales, traer inversión, que llegue el empleo a la población. Y que es ese camino, ¿no? Sigamos unidos, se hacía el mensaje, sigamos unidos. Hay una esperanza para nuestro país de seguir creciendo. Y esperamos en el 2026, cuando dejemos el gobierno, dejar un país estable, pleno crecimiento. Conversamos en directo con Juan Carlos Castro, ministro del Ambiente. Usted puede ver también esta entrevista en directo en nuestro canal de YouTube, Sol TV Perú. Para terminar este tema, ¿la presidenta nunca dio la orden para atentar contra la vida de manifestantes, como señala el bloque de izquierda? No, nunca, jamás podríamos, podría haber dado una orden para atentar contra una vida. Eso no está en la cabeza de nadie, ¿no? Lo que siempre es, siempre el derecho a la protesta siempre está, es un derecho constitucional, siempre que esté de manera pacífica, ¿no? Y la policía también ha actuado de una manera responsable, y siempre han sido esas las indicaciones de que se actúe de manera responsable, porque el derecho a la protesta está ahí. Siempre hay algunas expresiones, quizás violentas, pero bueno, esperamos que también la población entienda, ¿no? Entienda que si está en desacuerdo con algo, está bien. Puede salir a protestar, a expresar su voz, y eso lo comprendemos. Para eso vivimos en un país de democracia, ¿no? ¿Es responsable llamar a la insurgencia, como la señora Verónica Mendoza, entre otros voceros, están pidiendo a la ciudadanía? Es muy irresponsable, muy irresponsable, que sobre todo líderes estén llamando a la insurgencia, que además ya es un delito, ¿ah? Llamar a la insurgencia, rebelarse, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado cuando se habla de esos aspectos. Una cosa es estar en desacuerdo con algunas políticas, con lo que estamos haciendo, y otra cosa es llamar a la insurgencia, rebelarse, hay que tener mucho cuidado. Y lo han conversado en el gabinete, en denunciar, por ejemplo, a estos líderes políticos que llaman a sulevarse, ¿no? Contra el gobierno. No, 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 no ha sido materia de discusión en el gabinete. De acuerdo, muchísimas gracias. Pasamos de tema. Bueno, voy a pedir a producción ahí que nos pongan este video que ayer circuló, o bueno, está circulando, ¿no? De la parada militar, donde la presidenta, bueno, según el video, aparentemente, responde a un ciudadano, un ciudadano le dice corrupto, y la presidenta responde de la siguiente forma. Podríamos el video, por favor, ese mago, Grecia Castillo, para escucharlo con el ministro y que él nos dé su opinión. Vamos a ver, atentos. Muy bien, ahí estaba el video. Entonces, polémico video, ministro, queremos saber qué piensan ustedes, ¿no? Sobre este video, donde lamentablemente se ve a la presidenta respondiendo una crítica de un ciudadano. Sí, bueno, no es posible opinar sobre la reacción espontánea de una persona, cuando recibe acusaciones o insultos en la calle, ¿no? Siempre hemos pensado que las discrepancias son parte de la democracia, pero los insultos y los ataques son agresiones injustificadas, ¿no? Realmente lo que necesitamos en nuestro país es ser tolerantes y no maltratar la integridad de las personas, ¿no? Cuando uno está... Si no estamos de acuerdo, podemos empezarnos, pero llegar a los agravios, a los insultos, creo que no es lo correcto, ¿no? Los jefes de Estado son seres humanos, los presidentes son seres humanos que tienen también el derecho a respeto, como cualquier persona que lo tiene en nuestro país, ¿no? No... A ninguno le gustaría que le ponga un calificativo o un insulto, ¿no? Sí. Respuesta de la presidenta, bueno, sí, el ciudadano le dice corrupta, ¿no? O corrupta a la presidenta, y la presidenta se ve claramente que le dice tu mamá, ¿no? ¿Fue la respuesta más adecuada? Sí, no se escuchó bien, pero como te repito, es imposible, pues para mí, opinar sobre la reacción de cualquier persona. La presidenta es una persona que también tiene una reacción, ¿no? Yo he tratado de escuchar ahí la voz de la presidenta, pero no la escucho, pero igual, ¿no? Siempre hay que llamar a la cordura, ¿no? Al respeto a las personas, y no dejarse llevar por los impulsos o las emociones. Yo creo que siempre debemos trabajar bastante en nuestro control emocional, ¿no? Bueno, ¿es una crítica para el ciudadano o para la presidenta? Para todos, todos, en general, nosotros debemos ser, este, muy respetuosos de todas las personas. Tener un control emocional es muy, muy importante, ¿cierto? Pero sin embargo, este, hay que llamar a la, a la, a la población también a que pueda tener esa tolerancia, ¿no? ¿Se equivocó la presidenta? No todo está de acuerdo, ¿no? No, no puedo opinar sobre si se equivocó o no, porque finalmente lo que se escucha más es la voz de la, de, de una señora. Pero como te voy a repetir, comentar o, este, o responder sobre una, una reacción personal es poco difícil, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, conversamos con, eh, Juan Carlos Castro, ministro del Ambiente en directo de la Múltipla Transforma de SolTD. Vamos ahora a pasar a otro tema, eh, ministro, fue demasiado largo el, el, el mensaje presidencial, cinco horas que estuve el domingo del Congreso, eh, diversas críticas. Eh, ¿fue necesario tanto tiempo para el mensaje presidencial? Bueno, fue necesario darle a la población, ¿no? A conocer realmente en detalle lo que hemos venido haciendo, ¿no? El discurso anterior, el año pasado se dijo que no se dijo muchas cosas, que se dejaron en, en, en el tintero muchas cosas. Sin embargo, este año hemos querido darle el detalle de todo lo que se ha actuado, de todos los compromisos que asumió el gobierno en julio del 23, y de los cuales ha sido muy, eh, tajante nuestra presidenta, al decir que hemos cumplido con el, no, 86% de esos compromisos, y a diciembre de este año cumplimos con el 14% restante, con lo cual estaríamos, habiendo cumplido el 100%, ¿no? Entonces era necesario ver el trabajo con gobiernos regionales, cómo vamos, cómo hemos ido avanzando en seguridad, cómo estamos avanzando en las inversiones para crecimiento económico del país, cómo hemos ido avanzando en, en cierre de brechas sociales, en educación, en salud, etcétera. Yo creo que ha sido necesario e importante, pero también es importante los compromisos que se están asumiendo, tanto el 25 como el 26, ¿no? Que son los nuevos retos que asume el gobierno, para ir cerrando estas brechas en saneamiento, en agua, en educación, en seguridad, ¿no? La afirmación realmente de poder reforzar a nuestra Policía Nacional y a nuestras Fuerzas Armadas para que en conjunta, en conjunto veamos sobre todo la lucha contra actividades ilícitas, narcotráfico, tal ilegal, minería ilegal, y eso es muy importante, que la población haya, haya escuchado realmente, quizás en extenso, pero sobre todo en detalle lo que nos estamos programando de aquí el 25 y el 26. Ahora, ahora, ministro, el anuncio de este nuevo Ministerio de Infraestructura ha generado también controversia, ¿no? Por el dinero que va a concentrar para obras, si es que se aprueba este proyecto, pero este Ministerio de Infraestructura no significa concentrar todo, centralizar todas las obras y facilitar quizás la negociación con el Ejecutivo a empresas privadas o a empresas transnacionales. No, 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 la intención del gobierno es justamente avanzar hacia la eficiencia, hoy tenemos todos los ministerios, tienen unidades ejecutoras o programas que ejecutan las obras, y vemos que también con una ley de contracciones actualmente no se puede avanzar, es difícil poder avanzar en la construcción de las obras, ¿no? Porque hay que estar mirando no solo si se ejecutó una obra, sino también hay que estar mirando la gestión propia como entes técnicos normativos, que son los ministerios, y seguir avanzando. Y lo que se quiere es justamente que en aras de la eficiencia, en la eficacia, en la infraestructura, que hay que cerrar brechas en escuelas, en hospitales, en vías de comunicación, etcétera, se consigue, las unidades ejecutoras pasen a este nuevo ministerio, pero son los sectores actuales los que tienen que, dentro de su rol de gestión, priorizar las obras que son cruciales, importantes, imprescindibles, para seguir avanzando en el cierre de brechas. Este gran ministerio de infraestructura se va a convertir como en la ejecutora de los sectores que van a ir priorizando, ¿no? De tal manera que se dedique solo a ese aspecto de las obras, porque actualmente el propio Ministerio del Ambiente, por ejemplo, tenemos que estar mirando la gestión del residuo, pero también tenemos una ejecutora que construye relleno, construye cero, así todo, etcétera. Entonces hay que estar en todos lados mirando, coordinando con los gobiernos locales, etcétera. Y eso le pasa a todos los sectores, entonces necesitamos realmente que alguien nos ayude justamente y que se dedique solo a las infraestructuras y a las obras. De acuerdo, pero hay tiempo suficiente para impulsar este nuevo ministerio. ¿Y qué ministerios va a absorber este nuevo...? No, no absorbe ministerios, el Ministerio de infraestructura absorbe ejecutoras, ¿no? Las ejecutoras que tienen los ministerios pasan al nuevo Ministerio de infraestructura, de tal manera que solo se va a dedicar en infraestructura, como hacía muchos años hubo un ministerio de la presidencia, además no recuerdo, que ahí quedó también, que era justamente el que ejecutaba obras, ¿no? Entonces la idea es esa, que se dedique, su expertis sea ejecución de obras, y ya no estemos los ministerios en varios, en varios frentes, viendo obras, viendo gestión, viendo relacionamiento con gobiernos locales, regionales, entonces solo nos dediquemos como entes técnicos normativos a la gestión propia y a la priorización de las obras que cierren brechas y se le encargue al nuevo ministerio a ejecutar esas obras que van a priorizar los sectores. ¿Y no va a burocracia? No, no hay burocracia, simplemente es el personal de las ejecutoras en las diferentes líneas que van a pasar a este nuevo ministerio, de tal manera que ahí se tenga un orden y se tengan las líneas, equipos para obras viales, equipos para obras de saneamiento, etc., de la manera que se dedican solo a esos aspectos, ¿no? ¿Usted cree que el Congreso aprobará esto? Esperamos, esperamos que el Congreso de la República, los señores congresistas analicen bien la propuesta y puedan aprobar la creación de este nuevo ministerio, porque está muy bien justificado y sobre todo porque lo que queremos es eficiencia. Tenemos una nueva, se ha aprobado una nueva ley de contrataciones y esperamos que más bien con esta nueva ley de contrataciones y un ministerio que se dedique solo a la construcción de obras, pues podamos avanzar como país y en el 2026 esperamos dar mejores resultados en la construcción de las obras y cerrando la brecha de infraestructura que tiene nuestro país. ¿Por qué decidieron cambiar el nombre del Ministerio de Interior al Ministerio de la Seguridad? Le da mayor amplitud, ¿no? Le da mayor amplitud porque necesitamos el Ministerio de Seguridad Pública o Ciudades Ciudadanas para todos y necesitamos realmente tener un ministerio que se dedique a esto, ¿no? Porque el Ministerio del Interior era, según nos explicaba el ministro del Interior, como que no cuajaba en todo caso, necesitamos presencia del Ministerio de Seguridad, que la gente sienta que realmente se está trabajando por ellos y le vamos a brindar esa seguridad y las acciones que hoy está haciendo el Ministerio del Interior hace ver que realmente la gente se preocupa por su seguridad y ahí está. Este cambio de nombre también implica un cambio estructural, que la policía se modernice, sobre todo eso, la policía pase a modernizarse para que pueda cumplir con más eficiencia su trabajo y podamos lograr sentir que la población realmente sea que se está trabajando por la seguridad en nuestro país. Porque, por ejemplo, en Trujillo, en Chiclayo, en Piura, aquí reportamos a diario en otros noticieros, bueno, las extorsiones son lamentablemente pan de cada día. Y en ese camino estamos, ¿no? Estamos desbaratando bandas, como ha sido muy bien el mensaje de la Presidenta, se han ido desbaratando mucho más de 11.000 organizaciones criminales y seguimos, ¿no? Felizmente ya el ministro del Interior ha estado trabajando muy fuerte con el Ministerio Público, con el Ministerio de Justicia, para poder ir, digo, con el Poder Judicial, perdón, para poder ir, en todo junto, ¿no? Porque la seguridad ciudadana es de todo, es el conjunto de todo, no solo de un responsable y un ministro, sino es de todo para poder combatir a la delincuencia y a las organizaciones criminales. ¿Se capturará al trojo de la justicia a Vladimir Cerro? Ese es el encargo que tiene el señor Ministro del Interior, ¿no? Él tiene una estrategia, por supuesto, él no lo puede revelar, pero él tiene ese encargo. ¿Este gobierno lo logrará? Esperamos que sí, esperamos que el ministro del Interior, con ese encargo que tenga, pueda lograr el objetivo. De acuerdo. En su sector, ¿están priorizando qué medidas, precisamente, para el medio ambiente, ministro Juan Carlos Castro? En el sector ambiental, como muy bien ha sido mencionado por la Presidenta, nosotros tenemos, dentro de lo proyectado, hacia el 2026, uno, avanzar con la eficacia y la eficiencia en la evaluación de los proyectos ambientales que llegan a nuestro sector. Esperamos destrabar en los próximos meses 18 mil millones de dólares que están trabados en proyectos de inversión público, que son de los gobiernos regionales y locales, inversión privada, que son inversiones en minería, en hidrocarburos, en electricidad, de tal manera que podamos agilizar, dinamizar la economía en nuestro país, porque eso va a generar miles de empleos. Por otro lado, como muy bien también fue anunciado, desde el Ministerio del Ambiente, estamos impulsando el programa Emprendedores por Naturaleza, donde estamos inyectando un fondo inicial de 4.8 millones de soles para emprendimiento de actores sociales que están dentro de las hallas protegidas, de tal manera que puedan ellos beneficiar, que las hallas protegidas sean vistas no solo como un espacio para la conservación de la diversidad biológica en nuestro país, sino también como un espacio para poder beneficiar precisamente a las comunidades nativas, indígenas y campesinas, que son nuestro principal aliado y socio estratégico en la conservación. Y por otro aspecto, también estamos inyectando 26 millones en incentivos y en créditos para comunidades nativas que nos ayuden a la conservación y protección de bosques, de tal manera que implementemos a futuro planes de negocios en ecoturismo, en aspectos forestales no maderables y en otros emprendimientos que tengan nuestras comunidades, de tal manera que logro dinamizar la economía en la Amazonía, porque la Amazonía también es un, como se ha podido notar en el discurso de nuestra presidenta, la economía es un punto importante para nosotros, queremos darle un desarrollo más sostenible a la Amazonía y hay muchos sectores que ahora están mirando a la Amazonía y esperamos en el 26 haber intervenido en la Amazonía y haber logrado también un alto porcentaje de mover la economía en la infraestructura que necesita nuestra Amazonía. Por ahí va... ¿Permítame interrumpirlo un momento, ministro? Porque hablábamos de las muertes que se habían archivado, pero ahora tengo otro comunicado del Ministerio Público, precisamente desde hace instantes, Fiscalía de Nación, a través del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, presentó una nueva denuncia constitucional en contra de Dina Boluarte y otros, como presuntos autores de los delitos contra la vida, el cuerpo, la salud, en el contexto de violaciones y derechos humanos. Es lo que dice, la Fiscalía presenta una denuncia constitucional en contra de la presidenta Dina Boluarte, el ex-premier Alberto Tárola y otros ex-funcionarios por ser presuntos autores de los delitos de homicidio calificado y lesiones durante las protestas de diciembre de 2022 a febrero de 2023. Lo último, otra vez. Bueno, es un parque del trabajo de la Fiscalía, donde sigue con sus investigaciones y tomará su trámite esa nueva denuncia constitucional que ha presentado la Fiscalía. Esperamos cuál será el resultado. Para terminar, estimado ministro Juan Carlos Castro, la posición del gobierno, o de ustedes, ya lo habrán conversado, de esta situación, este escenario que involucra a Venezuela. Tenemos miles, quizás un millón, un millón y pico de venezolanos aquí en nuestro país y venezolanos por toda Latinoamérica. ¿Cuál es la posición del gobierno frente a esta crisis que nuevamente vive Venezuela y este señor Mucolá Maduro? Bueno, lamentamos lo sucedido en el hermano país de Venezuela, pero como país no podemos aceptar la violación de las voluntades populares del pueblo. Es claro lo que ha salido en toda la prensa internacional. Y por eso nuestra cancillería llamó a consulta a nuestro embajador en Caracas. La expulsión propia que ha hecho el presidente de Venezuela a nuestra embajadora ya nos dice mucho. Entonces ya nuestra cancillería ya tomó todas las decisiones que tiene que tomar. Y lo que sí es importante es que tanto la presidenta le ha pedido a nuestro canciller que no debemos desplazar cualquier intento de fraude. Nuestra cancillería sigue el paso a paso de los sucesos que van ocurriendo y seguro en su momento todos los países que ya se están pronunciando estimarán a bien activar esta Carta Democrática del OEA. También temprano escuché al presidente de Panamá que estuvo desplazándose. Ya creo que es un consenso latinoamericano. Debería salir la presidenta de Ina Boluvar que también han declarado ya otros presidentes de la región. ¿Ella lo hará en su momento? En su momento lo hará. Ya las relaciones exteriores ahora están siendo manejadas por nuestro canciller y en nuestro canciller la sacamos comunicado. La cancillería se ha pronunciado y en ese camino estamos. Creo que lo que esperamos es que realmente toda la región latinoamericana incluido Venezuela prime la democracia y prime el voto popular, el voto del pueblo. ¿Hubo fraude ministro en Venezuela? Bueno, esperemos que lo que se está buscando es que se haga un nuevo corteo, un nuevo reencuentro de los votos, que se haga una revisión, una autoría de lo que ha pasado. Y eso determine que es realmente lo que ha pasado. No hay que especular. Realmente lo que se venía manejando eran distintos. Sin embargo, yo creo que todos los países están pidiendo que se haga esa intervención, que se verifique y en función a eso se tenga una información más oficial. Muy bien, muchísimas gracias, estimado ministro Juan Carlos Castro, titular de la cartera del ambiente, por estar en directo con la multiplataforma de SolTv. Gracias y que tenga usted un excelente día.